Hoy tengo el gusto de presentarles un nuevo lanzamiento para farmacias y perfumerías Bausá en nuestra sucursal de Gómez Esquina Avellaneda. A partir de hoy van a encontrar Valdezzarini, esta línea europea de fragancias sumamente sofisticadas, dedicadas al hombre. Actualmente vamos a encontrar dos fragancias bien diferentes. Dentro de la marca vamos a tener el Valdezzarini clásico, que es una fragancia fresca, citrica y una fragancia Secret Mission más invernal, más de noche, mucho más moderna y sofisticada para un hombre más atrevido. Así que los espero en nuestra sucursal de Gómez Esquina Avellaneda para que sientan Valdezzarini Purón y Valdezzarini Mission Secret.